que simplemente el toque de queda bueno, es posible que lo van a poner usted está de acuerdo que sea así? si van a cooperar con lo que ellos cooperan la gente no van a atacar los amores de la hambre yo no estoy de acuerdo porque la gente es muy desobediente ellos no obedecen el toque de queda aunque lo firmen, tú ves el acuerdo no obedecen, los dominicanos están muy burritos cerreros claro que sí ¿por qué? bueno, para cuidar la población porque hay demasiados contagios usted qué hace? ¿por qué? porque esto, la epidemia está acabando sí, estamos de acuerdo porque hay mucha gente enferma imagínate, está enferma a 11 mucha gente con este grupadero, con este grupadero de gente que hay ahora sí, sí sí, ¿por qué? ah, Dios mío, porque la gente no se contamina ni más ellos duraron tres meses esto que le queda, que para, y no se fue ¿por qué en 45 días usted cree que se va a ir esto que le queda, la pandemia? yo estoy de acuerdo que simplemente tú sabes por qué, porque nosotros los dominicanos no colaboramos con la situación que estamos pasando si nos ponemos todo de acuerdo y usamos nuestra mascarilla la pandemia puede reducir un poco, de lo contrario no yo estoy de acuerdo que lo ponga claro que sí ¿por qué? porque el golpe de queda es bueno la gente no anda a la calle claro que sí ¿por qué? adiós, tal vez se acabe el contagio porque estamos feos para la foto esto que le queda porque así hay menos contagio en la sociedad claro que sí ¿por qué? es muchas cosas ¿se aplaca esta enfermedad que anda? claro que sí ¿por qué? para que la cosa sea bien, porque tú estás mucho infectado y así menos va a haber cuando sigue esto que te queda bueno, yo estoy de acuerdo sí pero que no cierren todo completo sí, claro porque así la gente puede tomar un poco más de conciencia y tal vez esto se puede solucionar ¡Gracias! ¡Gracias!